Gracias Cristian Muy bien Perfecto Este es el sobre que va a revelar No sabíamos Quien iba a bajar la competencia Como lo dijimos, puede ser hombre, mujer o puede ser hombre Pero aquí tengo el nombre De quien deja la competencia El ser hombre, mujer o los dos Quien deja la competencia es Mujer Paul Nova Saltos Se despide de calle 7 Deja la competencia para siempre Y este Queremos mostrar Por favor enfoquen aquí El competidor eliminado es mujer Aquí está claramente Estamos contigo Carlos Luis, buenas noches Venido amigo, buenas noches ¿Era hombre o mujer? Definitivamente Así es Bueno, acá los chicos están bastante emocionados También vimos una competencia muy fuerte el día de hoy Había la posibilidad de que abandone Podría ser un hombre o una mujer o un mixto Se decidió finalmente Fue la mujer, Paul Nova Saltos Abandona para siempre la competencia Pero bueno, nosotros seguimos con más Los dejamos ustedes en el noticiero Que nos dice un abrazo muy grande Un abrazo muy grande para ti Gracias, buenas noches Mañana tendremos más sorpresas en calle 7 Señora Ok, gracias